Le robó el corazón a Carlos José Matamoros. Bienvenida, Jocelyn Salgao. Véjate adelante. Nos esperaba el fin de semana y nos fueron. ¿Qué se quedaron haciendo? ¿Dónde estaban? No, compartimos con amistad. Ah, ya, está bien. Es la verdad, en los primeros días en que uno sale en el enamoramiento, uno sí que comparte con amistad. Es lo que pasa, ¿qué es eso? Jocelyn, bienvenida. No, te estamos bromeando, no queremos asustarte. Realmente para nosotros y yo creo que para todo el público en casa es importante verte y conocer de tu propia boca cómo estás viviendo este supuesto romance con Carlos José. A ver, amiga, no vengas con supuesto romance y ya iniciaron una relación sentimental. Matamoros sabe que yo voy de frente. A ver, yo creo lo que dicen los implicados, Aura. No, esta es la etapa más bonita donde tú estás conociendo, compartiendo. Yo creo que no quiero curarme. O sea, quiero estar tranquila y poco a poco. Y eso, sí, bonito, bonito, bonito. ¿Qué te gustó de Carlos José Matamoros? Bueno, él es un hombre guapo, ¿no? Pero no hablemos del rostro, no hablemos del cuello hacia arriba, sino del cuello hacia abajo. ¡Siempre era lo peor! Lo más importante es cómo yo me sienta con la persona con la que estoy compartiendo. Me haga sentir confianza, que me haga reír, que me dé buenos consejos, que me sienta a gusto, que no me sienta incómoda y eso es lo que yo siento. Yo sé que muchos estaban detrás de ti y que tú hiciste como que elijiste entre cuál era el mejor y en este caso fue Carlos José Matamoros. Y sé que están disfrutando de su relación al 100%, que salen mucho, por muchos lugares y disfrutan al 100% los dos juntos. Sí, estoy conociendo lugares nuevos que no había compartido, tú sabes. No, miren, como ya muchas personas, muchas personas, dependiendo de conocimiento, este año no ha sido muy bueno para el amor, para mí. Por eso me di un tiempo para estar tranquila, para viajar, para compartir conmigo misma, un amor propio, eso es lo que yo siento. Y, o sea, para poder darme la oportunidad con otra persona, tengo que sentirme bien conmigo misma y yo me siento bien en la actualidad, bien conmigo misma. ¿Pero qué hace especial a Carlos José en tu vida para que tú decidas? ¿Sabes qué? Empecemos a conocernos, empecemos una relación. O sea, es que las cosas no se planean, no se predican. Yo no sabía qué se iba a pasar, o sea, sí me agradaba un tiempo atrás, pero... O sea, tú lo veías como el típico presentador guapo de televisión que te gusta, pero no te imaginabas con él en una relación. No, o sea, inclusive trabajamos juntos en un buen tiempo en otro canal. Sí me agradaba, pero yo creo que eran momentos cruzados. Él estaba con otra persona y tú con otra persona. No, yo estaba sola, yo en ese tiempo estuve como un año y algo sola, no estaba en ninguna relación. Y nada, yo creo que sí, las cosas fluyen, se van dando, me gusta, me gusta compartir tiempo con él. Y yo creo que no hay que enfrascarse mucho los comentarios negativos de las personas, porque lo más importante es lo que tú sientes, lo que te llena. Y yo creo que es momento de ser feliz, es todo, es todo. Así es, Jocelyn, yo te he visto vinculada tiempo atrás con muchachos, ¿no? De pronto, chicos, guapos, que tienen un nombre en el medio, pero que son jovencitos, que bueno, tú también eres jovencita. En este caso estás con un hombre maduro. ¿Qué has encontrado en esas madurez, en esas experiencias? Yo creo que esta vez más como que hablar un poco del pasado, pero yo estuve con otra persona que supuestamente ya era mayor, que tiene como 34 años. Ay, pero 34 tampoco es mayor, pues, o sea, hablemos ya. O sea, yo tenía 25 en ese tiempo, y resultó ser más niño, más inmaduro. Entonces, me imagino que ya se debe imaginar de quién es. Y tú no se encuentras también con cada cosa en esta vida, pero bueno. Yo creo que es eso, o sea, yo no puedo tachar o, no sé, ¿cómo puedo decir? A una persona sin conocerlo, sin conocerlo, entonces no me gustaría que me lo hagan a mí. Eso sería algo muy cruel, no me gustaría, y yo por eso estoy dando la oportunidad de conocerlo, de compartir, de ser yo quien juzgue lo que pasa. Vivirlo tú. ¿Y lo que has recibido, en lo que hablas, has recibido críticas por estar con Carlos José o malos comentarios? Yo lo hablo en general, en general, sí. Y en temas de ellos hay mucha gente que me ataca, o sea, no que me ataca, que lo ataca, que lo señala. Y no, o sea, yo creo que eso está de más. Yo no voy a ser parte del montón, del montón de personas que lo hacen. Veo que cuando hablas de él, te sale un brillito en el no. Me deja algo bien claro, y me queda como experiencia. Yo no voy a meter los manos al fuego por nadie. Así es. Solamente lo que puedo recalcar en ese momento, que todo lo que estoy conociendo, lo que estoy compartiendo con él, me gusta. Me siento súper cómoda. Ah, mira cómo lo dijo. Repítelo, repítelo, repítelo. Yo sé que Carlos José está viendo ahora a su... A su troncha. A su troncha. Y mira cómo lo va a decir, amiga, repite eso. Yo dije que me gusta compartir, me vas a poner nerviosa. No, mata, mata. Mira, estás haciendo un muy buen trabajo, hermano. Él tiene sus encantos. Y hay unas leyendas urbanas, unas leyendas urbanas. Por ahí, no han contado nada. Nos han contado Carlos Ernesto Matamoros, Carlos. Nuestra gran amiga Alejandra Ronquillo nos ha contado. Una broma, una broma. Amiga, pero sabes que, como dice Aura, tú hablas muy bien de él. Se nota que están disfrutando de su romance, lo cual se lo merecen. Nadie puede ser juez y padre. Ambos están solos. Ambos están solos, se han encontrado en el momento indicado. Tú te ves en una relación larga con él. De pronto te ves casada, capada con este hombre. Yo creo que eso es muy fuerte, el término de casarse, comprometerse con alguien. Yo creo que a mí, bueno, tampoco soy tan chiquita. Tengo 26 y estoy por cumplir 27. Claro, hermana, ya tienes que ir pensando en eso. No, es que en su momento a mí me pidieron que me casara con alguien. Pero no creo que, yo creo que, no sé. Tiene que liar, tiene que nacer. No, es que, es algo... Tú quieres que todo fluya. Yo quiero que, como es que cuando me casas con alguien, yo soy de las personas que, que si tomo esa decisión, yo no quiero separarme a los dos meses o al año, a los dos años. Ah, eso voy. Eso voy, no. Te casas para siempre. Por eso creo que ni siquiera tengo hijos. No, yo creo que... Yo creo que tiene que ser algo bonito. Inclusive... Oye, esa es Luna, esa es Luna. Esa ya no es huevito. Estoy trabajando. Tiene confianza con Carlos José, por eso se las lanza nomás. Luna era terrible. Triple música de romance, Lunita, de romance. Oye, bueno, lo de eso te deseamos lo de mejor, Jocelyn, Jocelyn, ya Luna, basta Luna. Jocelyn no se va, va a estar con nosotros porque queremos saber todas las pormenores de esta...